¿Qué sueño tan bonito tuve en la noche? Yo nunca soñé que a mi ranza pudiera soñar. Soñé que los árboles, las flores y los pajaritos me decían, viejo solitario, viejo encorvado y seco, ¡Qué suerte tienes! Porque en tus tiempos va a nacer el niño Jesús. Si esto fuera cierto, me podría brindar y bailar de puro gusto y alegría, a pesar de mis años y mis barbas. ¿De qué te ríes, viejo lomo? Un gusto y alegría, porque hoy es el día del vierno más famoso del mundo. Este día me parece igual que todos. ¿Qué tiene de especial? Que hoy se cumple la Sagrada Escritura. Déjate de rodeos y dime, ¿qué es lo que te pasa? Lo que pasa es que hoy vendrá al mundo Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Ah! Eso siempre lo dicen los viejos locos como tú, ¡pero nunca llegue ese día! Pues ya llegó, y esta noche no aceré el niño Dios. ¡Tú qué sabes! Lo que pasa es que ya chocheas. ¡Nada de qué chocheo! El emperador ya ordenó que existiera el sexto, y allí viene José María hacia Belén, porque hoy nos será Jesús. ¡¿Qué?! ¡Ya me quedó el ojo! ¡Cállate! ¡Cállate! Y déjame decir tonterías. ¡Vete de aquí, porque si no, te la haré una jornada! ¡Ah! ¡No te tengo miedo! ¡Me iré de aquí, pero tú te vas a acordar! Cuando oigas cantar a los ángeles, con tus propias orejas y los propios ojos. ¡Lárgate que quiero estar solo! ¡Me escuchaste solo! ¡Está bien! ¡Me largaré! ¡No creas que me gusta mucho tu compañía! ¡Ni más ahora que mi corazón está tan contento, porque vendrá al mundo el salvador de los hombres! ¡Vete, compadre! ¡Lo que ha dicho este viejo loco no puede ser y no puede ser! ¡Sin embargo, hay una voz misteriosa que me dice que es verdad! ¡Y lo peor ángel rebelde que ha llegado tu hora! ¡De un momento a otro terminará tu reinado en el mundo! ¡Ay! ¡Van a hacer! ¡Van a ver lo que soy capaz de hacer! ¿Quieren guerra? ¡La tendrán! ¿Verdad? ¡Iré por toda mi caos! ¡Mi cantón del infierno! ¡Armaré a mis diablitos con armas! ¡Toma, amigos! ¡Y los iremos a buscar! ¡Van a ver! ¡A ver quién gana esta guerra! ¡Ah! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! Oye, Nicasia, ¿encerates a los animales? Sí, papá, ya están todos en el corral y las trajas bien fuertes. Pues entonces échale más lumbre a esa... Échale más leña a la lumbre, que si no, no vamos a hablar en la noche. Y además, abrígate bien, que si no, tu madre nos va a regañar. ¿Cómo se inventó? Ojalá estar ahí en tu casa, bien caliente, en el pueblo. Pues ya sabes, un día nos toca a nosotros, otro día es a otros. Al cabo, tú ya sabes que no se pueden dejar los animales solos en el monte. ¿Eso es así? ¡Mira, papá! ¡Calla! ¡Mira, papá! ¡Ahí hay una luz! ¡Parece que se está quemando el monte! ¿Dónde? ¿Dónde, Nicasia? ¿Sí, verdad? Pero espera. No es una lumbre, es una luz. Y se nos está acercando. ¡Incate, es un ángel! No se asuste, mi querida. 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 ¡Existe! ¡Existe! Te tengo una buena noticia. Hoy ha nacido en la ciudad de Belén el Salvador del Mundo, el hijo de Dios. Pero, ¿hoy ha nacido el Mesías? Sí, y te voy a dar las señas para que lo encuentres. Ve a la ciudad de Belén y allí encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en su pecebre. Su papá se llama María y el esposo de ella, por ejemplo. A mí de puro gusto ya está, se me quitó el frío. ¡Y esposo! ¡Aquí, esposo, esposo! ¡Vamos! ¡Gloria a Dios! ¡Y pasa! ¡Y pasa! ¡A ver, vénganse chalanes, vénganse para acá! ¡Póntateme ahí chalanes! a ver tú ven acá Lucifer chiquitos pónteme aquí por favor a ustedes compañeros que un día lucharon contra los ángeles más queridos de Dios los necesito ahora andan diciendo por ahí que ha nacido el hijo de Dios el que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos por eso invencibles guerreros hijos de la noche quiero que lo vayan a buscar por todas partes y cuando lo encuentren quiero que caiga sobre su cabeza la afilada escala ¿me entendiste Lucifer? ahora todos juntos vamos a cantar nuestro himno al estilo duranguense esto es lo que está de moda aquí la afilada escala de tu pata oh también tú ¡corre! vámonos ya vente vamos ya viernes ya espérate espérate viernes ay ahora sí por fin por fin te encuentro otro desobediente y rebelde enemigo de la luz y amante de las sombras ¿cómo te atreves de enfrentarte otra vez a Dios? vuelve a las regiones infernales que es donde perteneces hoy ha llegado tu hora el Dios que buscas ha nacido ya y no vas a poder hacer nada por traer aquí está mi espada para impedírtelo no me asustas tú ni todos estos angelitos que traes contigo ¿quieres guerra? sí y te voy a derrotar de nuevo como aquella vez que Dios me pidió que te sacara del cielo y te echara a los infiernos ay no más rico ya deja de echar bravadas ángeles infernales contra ellos que no le queden ni las plumas de las alas ángeles defensores de Dios al ataque como te odio mentajero de Dios y defensor de los hombres y haz lejos miserable y peor que un perro rabioso ahorita mismo te me devuelves al infierno y esta vez para siempre vente Lucy los odio los odio vente a todos y nos volveremos vamos a ver vamos a ver a ver este lindo la tierra de rey que es tan sencillo pastores adorar a aquello más hermoso que ha visto el cielo y la tierra el salvador que Dios prometió desde el principio de los tiempos yo no sé por qué estoy tan contento más contento que nunca que a ti se le salen las lágrimas mi hija papá es un niño entregarito que a nosotros sí mi hija yo se chumbre para salvarnos señora me dejo dar un besito a tu niño no solo te dejo dar un beso sino que lo tomes y lo cargas en tus brazos domino es suyo que para ustedes lo traje al mundo todos no 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 Viven cánticos, cielos de amor, dulces cánticos, padre. Muchas gracias. Se ha terminado la pastorela con máscara. Con la de inviernos, con usted. Con Felipe Javier. Con la de gracia, con una de las pastorecitas, con la de gracia, con una de las pastores. Con la de gracia, con una de las pastores. ¡Ajá! 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 ¡Gracias!